¿Cómo decimos si un jugador ha jugado bien o ha jugado mal? ¿Cómo damos objetividad a eso que es tan subjetivo con datos y con inteligencia artificial? Los datos de análisis de rendimiento normalmente han sido datos de frecuencia. ¿Cuántas acciones han hecho los jugadores? ¿Cuántos goles ha metido este jugador? ¿Cuántos pases? ¿Cuántos pases ha hecho el Andrés? Y con esa información dices o este jugador ha jugado bien o mal. Es muy subjetivo, ¿no? Porque todas las acciones que tiene la misma etiqueta, pase hacia adelante, creemos que es la misma acción y no es verdad. Analizamos cada acción en función del impacto que tiene en la probabilidad de marcar y de encajar de su equipo. Por tanto, cuando da un jugador un pase, no solamente se contabiliza un pase, sino que se contabiliza también el impacto que ha tenido ese pase en la probabilidad. Es decir, ¿qué valor tiene ese pase? Puede ser un pase de valor negativo porque es provocando una acción en contra o puede ser un pase de valor positivo. ¿Esto qué nos permite? Pues que al final del partido tú tienes un catálogo de acciones del jugador y sabes exactamente cuánto ha aportado ese jugador de forma objetiva. Gracias por ver el video.